Venir a respaldar a este establecimiento 20 de mayo, yo decía al inicio, cuando venía ingresando, de verdad, felicitaciones, licenciado, a su equipo de trabajo, como decía, licenciado Abraham Atzival, nuestro supervisor educativo. De verdad es un evento donde el pueblo disfruta prácticamente el desfile, todo lo que la banda ha presentado en esta primera parte y ahorita viene la segunda, de verdad, es de mucha emoción. Y por eso es que hoy venimos justamente con mi familia, tal vez la intención no era venir tanto como alcalde, sino más para venir a acompañar también a uno de mis hijos, verdad, que hoy estará participando como familia. También tenemos que estar unidos apoyando también a nuestros hijos y hoy pues viene mi esposa, vienen algunos de mis hijos, verdad, y que de verdad nos llena de mucha emoción. A todas las bandas participantes les deseamos lo mejor, tal como lo han dicho que gane la mejor y que se lleve buenos recuerdos de Patzum, así que invitados especiales, muy bienvenidos a Patzum y ojalá que disfrutemos de este bonito concurso. Y también a Dios las gracias, un día muy muy especial, así que bienvenidos todos y a disfrutar de este gran concurso y felicitaciones una vez más a 20 de mayo. Por impulsar también este tipo de eventos y créanos que vamos a seguir respaldando a través de la manera que hicimos esta vez, como decía el licenciado, verdad, estuvimos ahí haciendo la publicación por el Facebook y ojalá podamos ir fortaleciendo estos tipos de eventos. Así que bienvenidos y gracias por este bonito espacio.